Transformó a débiles hombres, el hombre pariente, el hombre capaz de integrar su vida. Y cruzando todo lo puedes, transforma a las personas. Y por eso tenemos que siempre lograr este cruzado en nuestras vidas, para que le ilumine, para que le conduzca. Y por eso tenemos que arroparnos, por así decirlo, pensemos en el frío que tenemos, arroparnos de los dones del Espíritu Santo. Y por eso quisiéramos meditar cada don, para ver lo necesario que es ese don. En primer lugar, este don es el don de la feidad. ¿Qué consiste este don? Consiste que tener la gracia, la luz del Espíritu Santo, para mirar siempre la vida con la mirada de Dios, una mirada humanita, una confianza. Eso es una energía para el que siempre se hace verdad, con el don de la feidad. Dios es padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace. Eso es lo que nos va a dar el don de la feidad, esa confianza que Dios guía a nuestra vida. Tiene que ver mucho con el don de la feidad, la feidad actual. Segundo don, esto es el don de la feidad de Dios, que no es un miedo de Dios, sino un respeto a Dios. Y cuando uno tiene un respeto a alguna persona, le decimos en el plano humano, le decimos padre de familia, que padre de cáncer, hace muchos años atrás, decía, mis hijos no juegan, hay un juego de esa época, ¿cierto? Potizar camino a la boca. Y realmente, no, no sirve. ¿Por qué? Por respeto a su padre, por amor a su padre. El temor de Dios es el respeto que nos invita a hacer lo que Dios quiere y saber que tenemos que cumplir sus mandamientos para que Dios esté contento con nosotros. El temor de Dios es el respeto a Dios, a sus mandamientos, a sus presentes. El tercer don, muy importante, en los momentos difíciles, es el don de la fortaleza. Qué importante el don de la fortaleza. ¿Por qué? Porque en nuestra vida tenemos momentos de prueba. Tenemos momentos difíciles y necesitamos la fortaleza que no viene de cosas humanas, sino que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo. Qué importante el don de la fortaleza. Después, tenemos el don de la ciencia. Qué importante, ¿cierto? Es ver que todos los trabajos tecnológicos que tenemos no se oponen a Dios. Tenemos que saber usar. Ya lo decía también el fundador de la ciencia, ¿verdad? En esa época era el tema escopio, el tema escopio. Y él decía, tenemos que volverla, que sea a las nubes. Tenemos que sacar a las niñas férreas, ¿no? Ahora dijimos, tenemos que votar los celulares. Tenemos que votar los fundadores, ¿no? Tenemos que saber usar. Saber usar, ¿cierto? Y poder que hay esos momentos de pausa, de tranquilidad y que nos conectamos, ¿cierto? De seguridad, de WhatsApp, y de todo eso, ¿cierto? Para tener momentos de dedicación, para estar con Dios, para que es para portarnos con nosotros mismos. La ciencia que nos da en oposición a Dios. ¿En qué lugar, ¿cierto? Es donde el entendimiento tiene que ir con las actividades que tú lees? Fíjese, en el Evangelio de hoy día, dice, Jesús que sopra en el Espíritu Santo, dice, los pecados que ustedes perdonan, quedan perdonados. Y los que no perdonan, los quedan perdonados. Nos permite entender, ¿cierto? el don, el misterio de la confesión. El misterio de la confesión, ¿cierto? Porque usas el don, ¿cierto? representando a Cristo, es capaz de perdonar los pecados. Nos permite entender en profundidad este pasaje. Algunos dicen, no, no tengo línea directa con el jefe. No necesito, ¿cierto? No necesito, No necesito. Pero, San Juan va a irte a ver, ¿cierto? Dice otra cosa. Para que los pecados queden realmente perdonados, tiene que haber la introducción de un sacerdote, ¿cierto? Que le presenta a Cristo. Tenemos el privilegio de la confesión, para los santos, y en su día de aniversario, vamos a hacer un mal. Bueno, ese es el don del consejo, ese es el don del dependiente. El don del consejo es un don, hecho para papás y para papás. ¿Qué hago? Le doy permiso, le doy permiso, le doy permiso, le doy permiso, o le permito tal cosa, o le permito tal otra. Nos ilumina, se tiene cosas, son lo mismo. ¿Qué hago hoy día? ¿O qué hago primero? ¿Cierto? Ahí el don del consejo. ¿Qué tengo que hacer primero? Porque el día de 24 horas. El gozo tengo que priorizar. Y por último, ¿cierto? ¿El don del asaludía? Es un don muy importante que nos permite dominar la vida. El hombre sabio no es un hombre que sabe mucho, sino es un hombre que sabe los planes de Dios, sabe lo que tiene Dios con las cosas. Y por eso es el don del consejo que nos permite inspirar la vida con la mirada de Dios o con la mirada del Señor. Bueno, todo eso necesitamos, ¿cierto? Para poder cumplir nuestra tarea, cumplir nuestra misión, que el Señor nos pone aquí en la tierra. Bueno, los frutos del Pico Santo es un tema especial, son varios como para algunos nomás. Cuando estoy lleno del Pico Santo, tengo paz. ¿Por qué? Porque estoy en orden. La paz no es la chanquilidad que se me entera. La paz es lo que hoy día de San Agustín y las distintas órdenes, chanquilidad y el orden. Estoy en paz porque estoy en orden. El orden con Dios, con los demás, con el mismo Dios. el Pico Santo es el fruto de la alegría. Querían que los apóstoles estaban borrachos, ¿cierto? Que hablaban, la apóstoles decían, no, que hayan recibido el Pico Santo. La alegría, la paz, la bondad, la magnanimidad, todo eso es el don del Pico Santo. La paciencia, paciencia es el don del Pico Santo. El fruto del Pico Santo. Bueno, todo eso recibimos, ¿cierto? Cuando decimos don del Pico Santo, esos frutos. Y por eso es importante la persona de María. San Agustín y yo de un fort, un gran santo, inspirador de muchos. Entre ellos, con Pablo II, inspirador también del Padre Céspedes. De ahí vienen todos los tubos y él decía una frase muy hermosa respecto a María y al Pico Santo. Decía que es santo, que el Cheparens y la cosa bien anecdótico, dijo, escribió un libro que se llama La verdadera erupción a la santicidad de este país y se lo rompió en el Pico Santo, ¿cierto? De este país. Y dijo, este libro le trajo esa tanta fruta al demonio que lo va a tratar de esconder mucho tiempo. Y así fue. Cien años. Ese estuvo escondido, ¿cierto? Cien años. Pero apareció, ¿cierto? Y ahora es Juan Pablo II lo tenía como ese mirarista en la cabecera se empezó cómoda para leer los cómodos. Y ahí sacó todos tus tubos, todo tu hijo, todo tuyo María. ¿Qué le dice este gran santo a lo que yo tomo forro? Dice, donde está María, allí de 7 es el Pico Santo. Allí de 7 es el Pico Santo. Bueno, en nuestra experiencia aquí, el santuario es el ángulo de Buñavista. Acabamos de dar 70 años de santuario, acabamos de ver los 70 años de la visión del 15 de mayo, ¿cierto? Los 70 años del día de enero de la coronación. Hemos presentado que aquí está el Pico Santo. Tanto es así que muchas personas con el que incluyo, ¿cierto? han decidido su vocación, ¿cierto? religiosas, se dotaron para la vida de los sagrados. Aquí en el santuario del Pico Santo de 7 ilumina, ilumina a todos los que se salen. Después tenemos que aprovechar este santuario lo más posible y por eso vamos a ir después de la mesa a explorar nuevamente el Pico Santo para que se sientan en nuestras vidas, para que nos ilumine, para que nos acompañe. y por eso tenemos que revisarnos cómo estamos en relación con los Espíritus Santos. Les rezo a los Espíritus Santos, les doy a los Espíritus Santos. Tengo una alianza con los Espíritus Santos, les digo ¿cuál es la alianza con los Espíritus Santos? Pedir al Espíritus Santo a los que nos acompañe que nos ilumine, eso es muy importante. Pidamos pues en el día de Mateo para que crezca en nuestra relación con los Espíritus Santos, para que ilumine nuestra vida, ilumine al mundo, ilumine la primera responsabilidad y se aprende a los Espíritus Santos para que nos acompañe, a los Espíritus Santos, para que nos dé la luz que da la luz a 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 la luz y todos estamos llamados a la luz a la luz llenos de luz pidamos un día y con corazón por Padre María Nuestra Padre al pez a la luz